Música Muy buenas chavales y bienvenidos al canal tele mierda Música Ya sabéis con las nuevas normas aquí en España sobre todo Bueno en muchos países también lo están adaptando Pero que a partir de las 11 de la noche 10 de la noche, 12 de la noche Puede ser que salga esto en vuestros televisores Y suene esto Música 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 Pero una vez hecho Este pedazo de aclaración ante todos vosotros Que digáis esto que tiene que ver Para que os enteréis bien que no se puede salir en ese horario Y hay que cuidarse todo el mundo Y ahora voy a lo que voy a hablar del vídeo Aunque antes tengo que decir que quiero cambiar Aquel póster así que si todos vosotros Me podéis escribir en los comentarios que cambie ese póster Y sugerencias sobre que otro póster Poner, escribírmelo en los comentarios Y ahora empiezo con el vídeo que es súper Importante hoy que lo veáis Sí, voy a abrirme un poquito la ventana porque Hace un poquito de calor ya Es súper importante lo que os quiero comentar a todos vosotros hoy Y es que el vídeo de ayer tuvo mucho éxito Que por cierto, muchísimas gracias Como os gusta a los madridistas Ver llorar a J. Jordi, ¿eh? Os encanta a todos ver llorar Y como este tío no para de poner excusas Una, otra y otra y otra Y como tuvo tantísimo éxito Y el tío sigue dando que hablar en el chiringuito Pues el vídeo de hoy tengo Uy, esto es la crem de la crem Esto es fabuloso Lo que os voy a poner hoy con todos vosotros Es de alta alcurnia Es de lo mejorcito que te puedes pedir en un restaurante Que entre cop Esto es, vamos, chuletón del bueno Y es que J. Jordi Sigue, como digo, dando que hablar Y el tío aparece ayer en el chiringuito Y de nuevo, otra vez Quejándose del tema de que Si el árbitro, que el árbitro, que el árbitro Pero Pedrerol Que no se queda atrás con todo esto Oh, como en el tío Pedrerol Y yo me está empezando a caer hasta bien Bueno, siempre me ha caído bien Lo que pasa es que el tío me bloqueó Y desde entonces hay unas rendillas ahí entre nosotros Una rendija, eso como coño se diga Entonces la cuestión es que El tío Cojallé Empieza ahí a meter un poquito El dedo en la llaga Así, así Uh, uh Dedito en la llaga Uh Empieza todo el mundo A reírse a su alrededor Cual palmeros ahí Ole, ole, ole ahí el tío Que guay las imágenes que nos vas a poner Y deja aún más en ridículo todavía A J. Jordi Todos vosotros estaréis ahora esperando Y deseando que yo ponga Estas imágenes que van a ir a continuación Pero antes tengo que decir Que os suscribáis al canal Hombre, es que ¿Por qué no vais a estar suscrito? Si el canal ya hemos sobrepasado Los 16.000 suscriptores Si es que vamos para arriba Si dentro de nada tenemos 17.000 O sea que De verdad Suscribiros Que lo vais a pasar muy bien aquí conmigo Es que puedo hacer tonterías como esta ¿Sabes qué puede pasar también? Una manita Y el martes te has eliminado ya De la Champions y te vas a la Europa League Yo llevo sonriendo 24 horas Efectivamente Y reír Porque reír Yo creo que voy a reír el sábado Yo veo el Barça muy favorito Porque es la oportunidad perfecta Para sentenciar a este Real Madrid Y ya veréis Cinco Lo pensaba Lo pensaba sinceramente Si no, no lo digo Lo dije porque lo pensaba Porque pensaba que Que el Barça Le podría haber metido cinco tranquilamente a este Madrid Que es el peor Madrid que yo he visto en décadas Es un Madrid horroroso Horroroso Pero horroroso Y vosotros hoy Celebrad el clásico Celebrad lo que vosotros El martes El martes en Europa Os lo vais a volver a pegar Estoy seguro Y si no es el martes el otro Porque tenéis un equipo de verdad Que es muy flojo Lo que pasa es que el Barça Lo habéis pillado demasiado pronto Yo creo que si el Barça de Koeman En tres, cuatro, cinco meses Cuando realmente el equipo Este hecho Cuando Koeman ya lleve más meses entrenando Ya sería otra cosa Pero lo dije porque lo pensaba ¿Habéis visto las imágenes? ¿Qué os ha parecido J. Jordi? ¿El tío tiene boca chancla? Sí También me lo podéis dejar en los comentarios Es que Pedrelol es muy listo Y Pedrelol coge y le dice Te voy a meter el dedito en la llaga Voy a coger Te voy a empezar a hablar de nuevo del Madrid De lo que tú dijiste días antes Y es que este tío de verdad J. Jordi Es para hacérselo mirar Porque de verdad ¿Cómo puedes decir Antes de que ocurra un acontecimiento Y decir Os vamos a meter cinco Os vamos a eliminar Bueno nosotros no Pero os van a eliminar de la Champions Y vais a la Europa League Que yo me río Que me lo voy a pasar muy bien el sábado Que tal, que cual Y fíjate en que Las cosas se te pueden volver en tu contra chavales Y es que es así Ya os doy siempre ese consejo No habléis antes de ocurrir las cosas Porque después podéis meterle la lengüita Y meterosla a donde ya sabéis Y esto le está ocurriendo Muy a menudo A mi querido amigo J. Jordi Eso sí J. Jordi Jorge de Alessandro Y Cristóbal Zoria Que ayer no apareció Que tengo también algunos videitos De Cristóbal Zoria Buenísimos En esta gente Tienen que pasarse un tiempo En la cueva Sí Yo los recomiendo aquí Desde el canal Telemierda Que se pasen cierto tiempo en la cueva Y que esperen Al siguiente partido Que haya Importante Para sacar de nuevo la cabecita Y decir ¿Ves? Mira lo que digo Mira lo que digo Mira lo que digo Porque ahora mismo Los madridistas se le han subido un poquito A la chepa Y eso sí Aquí desde mi consejo De un madridista Ahí hace ritmo Y de pro Esos madridistas en el chiringuito Que tampoco saquen mucho peso Porque ya digo yo Que el madrid tampoco está para tirar cohetes Que el madrid ganó el otro día en el Camp Nou Pero que ¿De dónde veníamos? De perder dos partidos seguidos Y contra equipos Muy 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 inferiores Así que Tranquilos No empecéis a sacar peso Que ya sé que un partido contra el Barcelona Es muy importante Pero Hay que tomarse las cosas con calma Y ver Cómo va evolucionando el equipo En estos próximos partidos Porque ya sabéis Que esto de un día a otro Cambia El fútbol De un día a otro Hace así Y cambia Y cuando te ves arriba Te ves abajo Así que chavales Ya sin más dilaciones Decidme lo que vosotros pensáis Dejármelo en los comentarios Por supuestísimos Como siempre Que todo vaya muy bien Suscribiros al canal Dale like Y nos vemos en el siguiente vídeo Eso sí Quiero decir Que podéis seguirme También en Patreon Donde vais a tener este vídeo hoy Y muchos vídeos en el futuro Vídeos exclusivos Vídeos que solo voy a subir ahí Vídeos que se van a ver Ante ahí Que en el canal Telemierda Si queréis seguirme Ya sabéis Patreon.com Barra TeleMRD Un saludo a todos Nos vemos Adiós Chau 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 ¡Suscríbete!